Tú eres la que me alegra el día Con tu carita, con tu mirada Con tu locura menos pensada, mi niña Cris, giro, bienvenido a Ser X3, bienvenido a Ibagué, ¿cómo estás? Gracias, no, súper agradecido y disfrutando este delicioso clima Está espectacular el clima en Ibagué, tú vienes de Neiva que es como calientico ¿Calientico? Es caliente, de Neiva es caliente, gente que le gusta el calorcito Bueno, pero tú viviste acá en Ibagué un tiempo, en tu primaria ¿Cómo fue esta vivencia acá en Ibagué? Estuve como tres años, viví como tres años aquí, hice tres años de mi primaria Recuerdo, como te digo, muy poco porque ya ha pasado bastante tiempo Pero fue chévere, conocí gente especial aquí Y fue un momento de mi vida que me ha marcado también Escuchamos al inicio de la entrevista Mi Niña, que es tu nuevo sencillo Así que cuéntanos un poquito de esta canción y quién fue tu inspiración para esta canción Mi Niña fue una composición que queríamos transmitir como el cariño hacia las mujeres Mostrar algo diferente, lo que pasó fue que en el proceso de composición Yo soy autor-compositor desde los 12 años Entonces en el proceso de composición me di cuenta que estaba plasmando un sentimiento mucho más íntimo O sea, estaba escribiendo una canción con mucho más sentido y mucho más propia Entonces resultó una canción para mi hija Entonces es una composición que le dedico a mi hija Pero que es muy universal O sea, si tú escuchas la canción de principio a fin La puedes dedicar a cualquier mujer, hermana, mamá, abuela O sea, es una canción muy bonita y que deja un sentimiento muy especial Bueno Cris, y ya que esto no es tu único sencillo Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria Arrancaste desde los 12 años como cantautor ¿Cómo ha sido este proceso en el mundo de la música? No es fácil, pero no quiere decir que no me lo haya disfrutado Siempre me he disfrutado cada momento y cada paso que he dado en la música Desde muy joven, desde muy pequeño A los 15 años tuve la oportunidad de que la emisora Una emisora reconocida en el Huila sonara una de mis canciones Entonces imagínate yo a los 15 años ya sonando en la radio de las casas Sonando en todas partes Eso era un sentimiento muy bonito A los 17 años, pues por cosas de la vida soy padre Entonces me toca enfocarme ya en cómo voy a sacar adelante a esa niña No quiere decir que la haya dejado Seguí trabajando en música, haciendo proyectos Abriendo conciertos para artistas internacionales En el Huila he tenido la oportunidad de abrir conciertos a J Balvin A Raycon, Andy Rivera, Wolfine, Alquilados Bueno, un sin número de artistas que han pasado por allí Y el Huila nos ha dado la oportunidad de ser el telonero Y me han dado como ese voto de confianza De que sea yo quien abra los conciertos Para mí ha sido muy importante Seguimos trabajando haciendo música Tengo muchísimas canciones grabadas Pero nunca habíamos dado ese paso profesional O sea, habíamos trabajado, hemos evolucionado Pero no habíamos trabajado una canción de una manera profesional Como lo hicimos con mi niña, ¿ya? Yo creo que todos los televidentes de Ser X3 Quieren pues de pronto hablar contigo Entonces regálales tus redes sociales Donde te pueden ubicar, donde te pueden seguir Y obviamente acompañar en este proceso musical Claro que sí, es muy fácil En mis redes sociales aparezco como Chris Hero Music Entonces les deletreo C-H-E-C-H-R-I-S Chris, J-I-R-O-W Chris Hero Music en Instagram, Facebook, en Twitter En Sound Clone también pueden encontrar la canción Pero sobre todo y es la invitación más puntual que hago Y es que vayan a su laptop, a su computadora o a su smartphone Busquen YouTube y justo en el buscador Pongan mi niña, busquen el video, reproduzcanlo Es un video hermosísimo con los paisajes del Huila Una historia muy bonita Entonces nada, los invito a que vayan, vean el video Lo compartan, me sigan en mis redes sociales Y estén pendientes pues de todo lo que voy a ir subiendo Vamos a marcar diferencia Y eso es lo que quiero, que me acompañen en este proceso Chris, muchas gracias por estar con Ser X3 Nada, gracias a ustedes por la invitación Y creo que voy a volver pronto Oye, azul Este es pa' ti, baby Oye, azul Esto es pa' ti, baby Z Presidente, bro Bueno ¡Gracias!